Allí, donde florecen tus ilusiones, Allí, están colgando de tu balcón las esperanzas del que te canta este que te ama y te idolatra sin condición. Allí, donde tus flores sueltan su aroma, Allí, porque tus jardines conocí. Enamorada, mi alma se asoma y en un suspiro te dice lo que siente por ti. Vuelve los ojos al campo verde, Los cazahuates ya están en flor. Si en el olvido mi voz se pierde, Los cazahuates te contarán de mi blanco amor. Ahí, donde tus pinos besan el cielo, Ahí, cuanto te quiero, yo comprendí, Que eres el alma que tanto anhelo, Sin que lo sepas, creo que mi Dios te hizo para mí. Vuelve los ojos al campo verde, Los cazahuates ya están en flor. Si en el olvido mi voz se pierde, Los cazahuates te contarán de mi blanco amor. Si en el olvido mi voz se pierde, Los cazahuates te contarán de mi blanco amor.